Rendido a tu planta, reina y señora, los cristianos te aclaman, su auxiliador, los cristianos te aclaman, su auxiliador. Yo, tu saucillo, vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. De este mar, tempestuoso, fulgida estrella. Cada vez que te miro, eres más bella. Cada vez que te miro, eres más bella. Guía me ha vuelto, salvo y feliz. Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. En la hora de la lucha, sé mi consuelo. Y al dejar esta vida, se va a amar siempre. Y al dejar esta vida, se va a amar siempre. El cuerpo y alma, me ofrezco a ti. Virgen Santísima, ruega por mí. 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 Gracias.